Pero ni tú ni yo tenemos el valor de hablar de nuestro amor porque aún no hay dudas Lo nuestro no es su amor, lo nuestro no es su amor Es algo que se va como la espuma ¿Por qué? ¿Por qué extrañarnos? ¿Y recordarnos? ¿Por qué lo nuestro no es su amor? ¿Vale? Mucho. No hay dudas que hacer... A ver, yo que quiero que yo quiero que dego así La capacidad que yo sea que le pueden, las de tus canciones porque yo quiero ser poporomo nada Bueno, yo quiero ser todas esas cosas lindas que consiguen que la gente tiene que recordar Porque ser la musicalísima del país ¡Bravo!